Si te vuelvo a encontrar, quieto y sereno, como el sol apagado en la tarde, ávido de calor si tú me dejas, es posible que vuelva y te ame. Si te vuelvo a encontrar por coincidencia, y vuelve a provocarme tu mirada, no sé si tenga freno mi vergüenza, y te deje pasar sin decir nada. Si te vuelvo a encontrar triste y vacío, pidiendo que te toque alguna mano, me imagino el latir del pecho mío si me tocas la puerta del pasado. Si te vuelvo a encontrar, me atrevería a calentar de nuevo con tu aliento otro episodio de la risa mía y a inventarme otra noche y otro cuento. Si te vuelvo a encontrar, volverás a enredarte en mis dedos. Si te vuelvo a encontrar, viajaré por el mar de tus besos, porque debe quedar alguna gota de amor entre mis huesos, y arrimado al recuerdo, otra vez te amaré.